El informe sobre delitos contra la libertad sexual de 2022 elaborado por el Ministerio del Interior constata que las violaciones grupales cometidas por más de una persona se han doblado en comparación con 2017, el año previo al cambio de gobierno entre PP y PSOE, así como que casi la mitad de las víctimas del total de delitos sexuales son menores de edad, lo que representa un descenso de cuatro puntos con respecto al año anterior. De esta manera, el total de delitos sexuales en 2022 contabiliza 19.013 hechos conocidos por las fuerzas de seguridad frente a los 10.844 de 2016, de los que la mitad se cometieron en la vivienda y anexos. En la mayoría de los casos, la relación con la víctima es ninguna o desconocida y la tasa de esclarecimiento se sitúa en el 79,8%, ligeramente inferior a la de 2021. Además, el informe tiene un apartado sobre los delitos cometidos por dos o más responsables, es decir, de forma grupal o emanada, como se conoce de forma coloquial. Así, en 2017 hubo 384 casos, un dato que va subiendo progresivamente cada año, hasta casi doblarse en 2022, que registra 632 casos. Así, el informe de 2022 recoge los datos de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales, a excepción de la eschancha, y ofrece una radiografía más pormenorizada de estos delitos sexuales en comparación con el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que en el tercer trimestre del año en curso, 2023, reflejó un incremento de las violaciones del 12%.